Si querés ver este programa online en directo, al igual que la programación completa de este canal, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Fibra Ford es un astillero, uno de los más grandes astilleros de Latinoamérica, con varios puntos de venta aquí en la República Argentina. En nuestro programa te vamos a mostrar la lancha Fibra Ford 240. ¡Disfrutala! Hoy en Paralelo Cero queremos hablarte de esta lancha Open de 24 pies perteneciente al astillero brasilero Fibra Ford y disponible en la Argentina. En lo que a diseño exterior se refiere tiene una estética equilibrada y líneas curvas que siguen una tendencia más europea que americana. Tiene una eslora de 7 metros, manga de 2 metros 59, el calado del casco es de 36 centímetros, potencia va desde los 135 a los 225 HP siempre fuera de borda. Depósito de combustible 200 litros, agua potable 55 litros y está habilitada para 8 personas. El interior bien diseñado y con materiales de muy buena calidad, tiene todas las comodidades esperables de una lancha de 7 metros, donde tal vez lo más destacable es la existencia del baño compartimentado y una buena integración al conjunto. Otro detalle que aporta una buena estética además de la practicidad es el revestimiento de los pisos en goma eva de celda cerrada especial para uso náutico. Este material es antideslizante, no se hacen hongos y es muy fácil de mantener. El fondo tiene una importante B con 21 grados en el centro y que va reduciéndose gradualmente hasta llegar a los 15 grados y medio en la popa. Tiene además deflectores a ambos lados. Esta combinación de la B del fondo con los deflectores hace a un diseño apropiado para moverse en aguas agitadas con buen corte de ola y al mismo tiempo no requiere de grandes potencias para tener una buena performance. La fibra Ford 240 viene motorizada con fuera de borda y como ya te comentamos, el rango de potencia va de los 135 a los 225 HP. En este caso estamos cercanos a la mayor potencia. La unidad probada tiene un Evinrude ITEC G1. Se trata de un motor de dos tiempos con 200 HP de potencia, 2.589 centímetros cúbicos y está equipada con una hélice de 19 pulgadas. Con esta potencia la lancha tiene una inmediata transición hacia el planeo. Dándole un poquito de ángulo a la pata con el power trim desliza con mucha soltura al tiempo que se la siente firme desde el volante y con muy buena respuesta en los giros. Veamos algunos datos. A 3.500 vueltas promediamos 25 nudos de velocidad. Al régimen máximo de 5.800 vueltas el GPS registró 40 nudos de velocidad. Tiene un consumo de 18 litros hora a potencia de crucero. La fibra Ford 240 es uno de los tantos modelos que la marca tiene disponibles en nuestro país y que seguramente a lo largo del año les iremos mostrando. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo. ComunidadNautico.com. Gracias.